Mire, en realidad nosotros marcamos lo que consideramos que son adelantos y lo que consideramos que nos retrasan. Básicamente, uno de los problemas es si es el momento para aplicar, digamos, la actualización. El número es el número, ¿sí? O sea, podremos estar de acuerdo si un 40, un 50, si es por la actualización del índice del costo de vida nacional, provincial, etc. ¿No es cierto? Eso quedaría como segundo tema. Acá lo más importante es si es el momento apropiado para establecer un mecanismo que, digamos, degrade nuevamente toda la relación entre el municipio y los contribuyentes. Si ustedes consideran que el ajuste de la tarifaria es necesario, pero teniéndose en cuenta algunos detalles importantes. Mire, a ver, si usted desactualiza, después corregirlo en el tiempo le va a costar mucho más. Si usted deja de entrenar un día, al día siguiente le cuesta un poquito más. El tema es si es el momento o no para aplicar, y le agregaría más, efecto shock o efecto gradualismo. ¿Cómo aplicamos el índice correctivo en los servicios? Hay servicios que, digamos, hay que pagarlos y se han actualizado en forma, digamos, permanente. Y hay otros que son indirectos en función de, por ejemplo, el inmobiliario. Gracias. 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 Gracias.